Navarro montó ya en el arco, número 2, Simón, 3, Rabina, 4, Cuchufo, 5, Marangoni, 6, Tavares, 7, Graciani, 8, Carrizo, 9, Perazzo, 10, Hoyos, número 11, Jorge Comas, el técnico José Omar Pastorilla. Y el equipo Tucumano, Horacio. Y el ponelar con número 2, Moreno, 3, Unali, 4, Mario Jiménez, 5, Musladini, 6, Alfredo Juárez, número 7, Troitinho, 8, Torres, 9, Vidal González, 10, Roldán, Número 11, López, el técnico Nelson Chabay. Muy bien, muchas gracias. El señor Pasturenzi, Luis Pasturenzi, el árbitro del partido. Qué bien se ve la disposición así, ¿no? Comienzo ahora el partido entonces para el saque de San Martín de Tucumán, buscando la izquierda, va Unali, número 3 en la espalda, con un brotazo largo buscando al medio, hay dos ahí, decía Chabay que ataca con 3, pero es que es un equipo ofensivo, decía Carrizo buscando a la derecha. Digo todo esto, alguna referencia más, porque seguramente ustedes no conocen muy bien a San Martín de Tucumán, nosotros lo vemos en principio ahora. Viene Carrizo para Boca buscando un pelotazo largo, por ahí picaba Perazo, se va esa pelota. Un solo cambio entonces en Boca con el ingreso de Cuchufo en lugar de Abramochi. Está picando perota de coma, buscando a Perazo para un remate, el arquero ahí. Qué buena pelota, Yelfo, qué buena pelota, cazó abajo realmente. Perazo le pega después de acomodarse con el cuerpo. Una pelota que se la va a llevar en velocidad, aprovechando precisamente, ven, allí saca el derechazo perfecto el arquero realmente. Una pelota dificilísima, sobre todo por la velocidad y el tiro sorpresa, en este caso de Perazo como vimos. Van 0 a 0, de todas maneras. El día de Jarabina buscando la izquierda, hoy dos ahí, tiene dos. Acá no hay marcas personales, aunque trata de encimarse casi permanentemente, aquel que puede, la mitad de la cancha, ser el receptor de la pelota. No hay tanta libertad para trabajar, aunque los dos no ubican marcas personales ni persecución sobre la adversidad. Ollos Comas, como pasó, trata de escapar. Moreno es el 2, el 6, Juárez. Tras el alto del árbitro. Ahí ven ustedes, como yo les señalaba antes, se va apretando mucho más la marca, no se permite libertad de acción y se autoriza la salida libre de ese sector. Hay que ser mucho más rápido para salir entonces. No llegaba López, que intentaba Muladini, que la toca López, que la larga, se viene con un pelotón largo cruzado a Vidal González. Vale, 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 el cabezazo, salió el arquero. Y la sacó, ahora la va cubriendo Tabárez, ¿qué pasó ahí? Se quedaron todos, Enrique. Fue que pueda mal con la posición adelantada, la defensa de Boca. Y yo decía que salió rápido, vean ustedes qué rápido sale San Martín de Tucumán. Sale el pelotazo. Aquí va, el arquero yo creo que alcanza a tocar al defensor de todas maneras, hasta el delantero, que se había mandado al ataque de todas maneras. Hoyos, a que caño hizo Graciani. Pica Comas allá, lo va mirando Graciani, lo tiene a Comas cerquita, y va, se la tocó a Comas, pica Graciani en el medio, 0 a 0. Pelota que llega al medio, un despeje. Va llegando Simón apoyando. Ahí va, Simón. Se le fue, otro niño, voló, quedó fuerte. No, puso muy mal las dos piernas, Simón, eh. Ya se arrepintió, se tomó la cabeza con ambas manos. Que todo le dice. Fue con los dos pies, los tapones hacia adelante. Fue a la pelota, ahí se escuchó. No se dio cuenta, pide disculpas, al otro le dice que no. Ahí va. Muy mal con las dos piernas hacia adelante. Copa abierta de todas maneras. No, lo echó. Es pulsado. Es pulsado, dijo no. No, pero alguien más, eh. Muradini. Pareciera que está gesticulando él, 5, gritando, ahí va Muradini. Está la impresión que no tuvo mala intención, ¿no? No, pero es un juego realmente peligrosa porque pueden producir una fractura. Toca San Martín, esperando que pase 3. Un despeje. Recupera Vidal. Torres viene San Martín. Tocando, girando. Y mira. Lo buscan todo el tiempo a Vidal. Cayó y marcó penal. Penal, penal, penal que favorece a San Martín de Tucumán. Sin dudar Pasturense. El árbitro venía siguiendo la jugada de al lado. Le ganó la posición a Tabárez. Le adelanta la pelota. Una pelota que estaba manteniendo el poder del equipo. Y esperando la oportunidad, San Martín de Tucumán. Allí va. Se va delantero. Ahí lo toca. ¡Viva delantero! Atención a López. López, que le pega a López. ¡López! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Martín de Tucumán López de penal 1 a 0. Miré, miré al arquero, le pegué fuerte al medio. Y bueno, por suerte entró, ¿no? Me pareció que hubo un vallón de área, pero de todas maneras no se puede ver en la pantalla. Allí va. Solo Tazo al medio. Ninguna defensa para el arquero. Y se pone San Martín arriba. Y se pone San Martín arriba. 1 a 0, 10 contra 10. Vean ustedes cómo le va a pegar violentamente un derechazo el número 11. Sorpresa aquí en la cancha de Boca ahora. Salabina y se adelanta a Boca. Marangoni, Graziani, Tavares, Mirazo, Tomas al medio. Va a venir Zurdazo. Tiene centro, centro, centro para Marangoni. No llegó, atención, que está Graziani. Llegó a estar Graziani el arquero. ¿Cómo le pegó? No le pegó. Pegó con la mano. Llegó con Zurda, no lo puede creer Graziani. Una pelota que había que soplarla. Porque vean ustedes, se desacomoda todo el mundo. Yo decía que tenía dificultades San Martín de arriba. Pega a Cero Graziani. Se le corre un poco la pelota. No le puede pegar, la muerde. Y se le entrega prácticamente un arquero que salía a chicar. Era lo que correspondía por otra parte. Se perdió la gran oportunidad de este primer tiempo de Boca Juniors. Se va encima Boca. Marangoni, Carrizo. Los dos con 10. Toca a la izquierda. Viene Carabina. Ahí va casi como un puntero con las ganas. Ahí va. Hasta ahí nomás va ganando. Tiene centro abajo. El despeje corto de Jiménez quedó ahí. Sin embargo, viene con Carrizo. Carrizo para meter. Marangoni, Marangoni. Toca adentro. Atención, estas comas. Que le pega como viene. Lento. Toca a Marangoni. Devoluciona con chufo. Se viene Boca. Al medio. A Graziani. Atrás. A Hoyos. A Graziani. Bien jugado. Bien jugado. Está perfecto. Tiene a Comas. Ahí va. A Comas. Graziani que pica. Pelota que llega al medio. Atención que está. Pedazo. Le quedó atención a Graziani. Graziani. El arco solo. Le pega a Graziani. Se lo perdió. Increíble. Sí, fue una pelota que me dejó Walter. Traté de diluir el arquero. Quedé medio mal parado. Y bueno, la pelota se me fue por arriba. Fue una lástima. Y va Graziani ahora. Sube Boca. Uno a cero San Martín. Tabárez. Carrizo también. Pedazo. Marangón. Y viene Graziani. Y en el centro. Está llegando Tabárez. Atención que le queda solo aquí la Comas. Comas que le pega un hombre encima. Estaba muy tapado, ¿no? No, pero yo creo que tardó mucho. Se golpeó Vidal, ¿eh? Sí, chocó con Cuchufo. Volvía Tabárez. Hay algunos roces que no me gustan nada. Entre Vidal González y Carrizo. Ajá. Acá viene a buscar Comas. Comas, Comas, Comas. Va picando pedazo al medio. Comas, Comas, Comas. Jujando pedazo que la toca el arquero. No la pudo tocar bien, ¿eh? Sí, fue una jugada muy rápida. Y cuando vi que tiró el centro, me tiré para ver si podía apuntearla. Pero no llegué. Y acá donde se recibe libre, como yo te mencionaba anteriormente. Ahora son dos contra tres. Ese es Vidal. La espalda Cuchufo. Está bien. Vidal y Dópez vienen, ¿no? Allá libre quién está. Un hombre solo, Roldán. A ver. Ahora está Vidal. Vidal, 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 que le pega por encima. Vidal González. Mira el arquero. Que bien la hicieron. Está contraatacando con inteligencia San Martín de Tevima. Decía que se le metía por arriba, ¿eh? La intención fue esa. Porque ahí está. Uno, dos, que se engancha. El pase. Ve el arquero adelantado. Mete el derechazo por arriba. El arquero que rechaza. Quicando al medio está Troitinho. Largo esto. Vale, vale, vale. Vale, atención, que llega el tres. Atención, el tres que le quiere pegar. Vale, le pegó. Gol. Gol. Lunar y se la clavó. Gol. De San Martín. Qué golazo. Le clavó 2 a 0. Y este, vine, vine intuyendo la jugada. Vi que la defensa de Boca, este, quería jugar al offside. Y bueno, piqué. Y Troitinho me lo metió al vacío. Y yo que venía corriendo de atrás. No tuve más que patear al arco. Y bueno, gracias a Dios fue gol. Boca otra vez se ve sorprendido en el fondo. Lo estábamos diciendo. Se pide la posición adelantada del hombre que viene por afuera. De aquí no se puede, lógicamente, en la repetición advertir. Si cuando parte de la pelota el hombre estaba en posición adelantada. Pero el árbitro, el juez de línea. El juez de línea estaba perfecto en la línea. Abilita. Vean ustedes la posición del árbitro. Está mirando cuando va a salir el pase. Y yo hablaba de cómo San Martín explotaba a este sector. Ahora fue un ali. El 2 a 0, que es una diferencia exagerada para San Martín. Pero que con inteligencia fue alcanzada. Qué sorpresa fue, Enrique, este pelotazo. Y va ganando Vidal la tensión. ¿Qué pasa acá? Sale el arquero. Vidal que toca el arquero. Vidal que tira por encima. Ay, 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 ay. Este, está muy mal parado. Boca atrás y decimos con inteligencia. Explota San Martín de Tucumán precisamente todas esas dudas. Ahí está. 2 minutos más, dice el árbitro. Ahí está. Tocando con Juárez, toca el medio. La recupera Marangoli. Viene Boca. Tocando adentro, atención. Atención, venía por ahí Comas, casi cayendo. Dice que no al juez. Comas protesta. Va a finalizar, ¿eh? Un poco entonces con el avance de Boca. El cambio, Horacio. En Boca hay un cambio. Ingresó con el número 16. Barberón en reemplazo del 11 Comas. Gracias. San Martín no tiene cambio. Gira Marangoni. Gana San Martín 2-0. Torres, ¿qué intentamos? Falta. Boca sale con los del fondo encima lejos. Lo que supone la posibilidad de apretar al contrario cerca de la mitad de la cancha y entregarle al contrario la posibilidad de algún pique en contraataque. Son los riesgos que hay que tomar. Viene larga de Torres, pica otra vez Vidal González. Casi ganando la posición. Le pega a Navarro. Vidal que toca. Le pega el palo. Gol. Gol. De San Martín Vidal González otra vez. 3-0 en el segundo tiempo. Es decir, fue un pelotazo de Unali. Le gané la espalda de Rabina. Le pegué como venía. Le rebotó Navarro Montoya. Y tuve la suerte que volvió para mi lado y le pegué al otro palo, ¿no? Una pelota que parecía fácil porque por lo largo. Calcula mal Rabina. Qué bien Vidal González. El arquero que no retiene. Y otra vez Vidal González que se le aclava en el segundo palo. Hablábamos nosotros de los riesgos que había que tomar defensivamente. Pero quiero. Vidal González aprovecha realmente muy bien la ventaja que le había dado en la marcación. Rabina primero y después el rebote en el arquero que había tapado bien el primer remate del número 9 de San Martín de Tucumán. Va ganando pedazo. ¡Surraso de pedazo! El arquero. Y el po. La ganó Juárez. La sacó. Qué peligroso es esto, ¿eh? Tiene a Torres. Tiene a Vidal. A ver si está López por ahí. Va mirando. Va al 9. Va. Se demoró y se escapa a él, ¿eh? Se escapa, se escapa. López solo. López solo. Va Vidal. 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 Marangoni sigue. Graziani. Vamos. ¡Aguanta que le pega el arquero! Va al rebote. Barberón. Lucha Barberón. Va ganando el zurdo. Va. Toca adentro. A ver. Sigue Hoyos. Ahora. Un zurdazo. Va. Débil, ¿eh? Viene picando Graziani. Carabina cambia. Uh. Está Villarreal ahí, ¿no? Para entrar. Sigue preparándose con el número 15. Veremos quién se va. Se va Hoyos. Guillermo Hoyos. Ingresa con el número 15. José Luis Villarreal. Bueno. Otra vez. Se va el hombre solito, solito, solito para pegarle. Un remate. Se va al arquero. Y gol. Gol. Otra vez Vidal González. Gol. De San Martín de Tucumán. 4 a 0. Solito Vidal González le aseguró. Fue una jugada, un contragolpe. Piqué de media cancha y le gané velocidad a Tavares. Tuve la suerte de tirarle por abajo de los pies de Navarro. Si no fue mi intención, le quise tirar al otro lado, me salió. Pero es decir, lo importante que fue gol, ¿no? Qué bien estaban jugando los dos hombres de punta de San Martín de Tucumán. Aquí le ganó a Tavares. Entra López esperando. Sin embargo, él ve y le mete un caño al arquero. Cuando el arquero apoya la pierna, cuando abre un foco las dos piernas, por allí él le mete la pelota y pone el 4 a 0. Aquí va. Ya había ganado muy bien la posición en la mitad de la cancha. Elige. Toca con derecha. La pelota rosa. En la pierna izquierda de Navarro Montoya. Y ahí, 4 para San Martín, 0 para 2. Carrizo a la derecha. Otra vez. Esta Villarreal. Sigue. Y mete un centro. La atención que está. Perazo para un cabezazo. ¿Qué dice, Perazo? Creo que había sido tiro de China. Había rozado la cabeza del defensor, ¿eh? Había limpio el árbitro. Es probable, ¿no? Sí, sí. Arisa para Carrizo, a ver, ¿eh? Esa misma sensación. A ver, mirá. No sé. A veces sale perdida de la cabeza. Marangoni. Carrizo. Va subiendo Cuchufo. Uy, falta, ¿eh? Se va Carrizo, ¿eh? Sí, ¿no? Ahí está. Epa, epa, epa. Se enojó el Tucumano. Acababa de ser amonestado, ¿eh? Acababa de ser amonestado. Habíamos advertido. Estaba muy nervioso Carrizo. Se va tranquilo ahora. Allí va Carrizo. Está derecho al cuerpo, ¿no? No ha tenido posibilidad de jugar la pelota. Arranca otra vez el equipo tucumano. Pica Roldán. Vidal González. Roldán. Se va solo, 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 solo. Se va, se va, se va, se va. Cayó. Y era, era infacción parecida, ¿no? ¿Por qué lo barcó el juez? El 7 Troitinho era. Toda la sensación de, 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 de falta de Cuchufo, ¿no? Vos sabés. Pero qué bien jugada esa pelota. Chaballa se ingresó dentro del campo para pedir el... A Troitinho. Bueno. Toque adentro. Ahí vienen otra vez. Son tres o cuatro petardos, ¿eh? Toque buscando al medio. Entra solo Vidal. Le pega. Y la clavó. La clavó. ¡Gol! Otra vez Vidal González. ¡Gol! De San Martín de Tucumán. 5 a 0. ¿Qué golazo hizo? Es decir, otro contragolpe. Se entró atrás y le pegué como venía. Y le pude clavar, creo que en el ángulo. Y bueno, con la suerte de todo, ¿no? Y con comodidad. Pudiendo elegir. Jugando bien la pelota. Fijan que cruce. Entra ya Vidal. Le pega con derecha en el primer ángulo. Arriba. Muy cerca del primer palo. Le clava un pelotazo inatajable para Navarro Montoya. Esta es la jugada. Este es el cruce, Cuchufo, que había ido a cerrar. Y aquí, el quinto, para un resultado increíble. Villarreal la perdió. Torres en la marca. Otra vez Vidal López. Llega Troitinho al fondo. Por encima López. Le pegó en el palo. Viene Troitinho. A ver, otra vez López. Con cierta discricencia, ¿no? Llegaba también Roldán. Toque de evolución. Caía el hombre de Tucumán. Ese es Roldán. Aquí va la jugada. Advierte que está adelantado Navarro Montoya. Pica la pelota abajo. En comba, vieron ustedes cómo la devuelve el travesado. Mire, Graciani. Matavárez. Barberón al medio. Se acerca Jarabina. Acómoda para la zurda. Giro adentro Jarabina. El remate. Y gol. Golazo de Perasso. Se pone ahora 5 a 1. Perasso asegurando cortito. 5 a 1. Y por la vía que realmente Boca había provocado más peligro, ¿no? Los pelotazos bombeados sobre el área en forma de centro. Como en este caso. Perasso muy libre va a recibir por detrás. Se pega con derecha cruzado. Y el gol para Boca. Y yo creo que es el premio para todo lo que intentó Perasso. De esta manera, Boca alcanza el descuento. El envío de Jarabina y Perasso. A ver cómo bien esto. Buscando atrás. Tocando, repeniendo con Triciño. Toque adentro. Llegó el Moreno. El arquero. Y gol. Gol. De San Martín de Tucumán. 6 a 1. Bueno, el sexto gol fue una jugada bastante similar a la del segundo gol que convertí. Fue un corne. Un corne corto. Que cuando simulamos tirar un centro. Y bueno, Troiño nuevamente me la toca entre el 4 y el 2. Y bueno, yo que entraba de atrás, quedé solo prácticamente. Y bueno, un ángulo medio difícil, pero gracias a Dios la pelota logró entrar. Un ali por la verde del viento. Ahí va. 6 a 1. Este es. Yo creo que no había posición adelantada en este. Mirá cómo entró esa pelota. No da nada, realmente. Mirá Campos. Luchando. Bueno, los dos al piso. Se recuperó el hombre de Tucumán. La ganó fue al piso. Se pone con todo acá. Final. Parece que final. Final. Ganó 6 a 1. Dos goles de un ali. Uno de Jorge López de penal. Y tres de Vidal González. No lo puede creer. No lo puede creer.